¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un haul de una tienda y son unas cositas, así que el día de ayer recién me terminó de llegar. La verdad que estaba que rezaba para que me llegara a tiempo, ya que iba a viajar. No sé cuándo publicé este video, chicas, pero tal vez ya estaré en Perú, no sé, pero será tal vez un video guardado. Así que vamos a comenzar primero con los tres productos de belleza. Son esta. Esta de aquí es un... parece... pareciera como si fuera una máscara o algo así, pero no pareciera que fuera un diseñador y una sombra. Esta es una sombra en barrita, viene como si fuera un lápiz y es un color cobre. Está muy usable porque la verdad están muy de moda estos colores. Viene así. Y el otro está abajo, que es un delineador. Es un delineador, ahí está. Que ustedes vean. Bueno, no sé si se seca rápido, parece que sí. Pero es dos en uno. O sea, está práctico, sí está práctico porque puedes hacerte un maquillaje con esto, pero sí tienes que sellarlo un poquito la sombra porque sí no se seca completamente. Igual, este... si es que tienes el párpado grasoso, pues no te va a quedar bien. Hay que sellarlo. Pero está práctico de que tenga un delineador y una sombra. Ahora, el otro producto es este de aquí que me llamó la atención, que ellos me mandaron esto de su parte. Este... Es esta mascarilla. Esta mascarilla que supuestamente es una dorada. O sea, ya de luego les voy a estar probando este producto porque ahorita no me va a dar tiempo. Es una máscara anti-arrugas. Muchacha. Esta mascarilla. A ver, déjame que la voy a abrir. Y ya después les voy a... Les voy a... Les voy a probar. Es así. ¿Vieron? Después dice que después de lavarte la cara, te tienes que poner esto en los ojos, en los labios y las partes de contorno. O sea, en todo el rostro prácticamente. Y luego, después en 15, 20 minutos... Este... 15, 20 minutos prácticamente se pone seco. Y después de los 15, 20 minutos te lo puedes retirar. Esto lo puedes utilizar una a tres veces por semana. Es lo que yo entendí aquí en poco inglés que puedo entender. Y bueno, ya está... Eso está sellado. Así que ya luego les voy a mostrar cómo es que... Cómo es esta mascarilla dorada. Y bueno, y ahora lo último es esta... Estas brochas que sí están bien bonitas. Salieron de moda por lo que tiene escarchita, purpurina. Y esta es la bolsita. También tiene... Tiene como purpurina, pero no tiene líquido. Pero estas sí... Estas sí están bonitas, miren. Estas de acá. Son siete brochas. Creo que son unas brochas esenciales para hacer un maquillaje. Esta la puedes utilizar para iluminador o contorno. Este... Hasta incluso estas brochas también he visto que la aplican base también. A veces cuando uno se acomoda con otras brochas, se acomoda con esta. Puedes hacer tu contorno. La brocha está bonita, la verdad. Me gusta el color. Y también la escarchita que lleva adentro. Está bien bonita. Y esta sí me llamaron la atención. Este... También tiene una brochita como para difuminar esta. Tiene como para hacer delineado la ceja. Para poner este, por ejemplo, sombra en las partes pequeñas. Por ejemplo, el lagrimal o abajo de los ojos. Y bueno, está bonita esta. Esta de aquí está bonita. Bueno, chicas. Ahora vamos con lo que son las prendas. Tengo estas botas que me enviaron. Creo que a muchas les gustó estas botas. Déjenme que me aleje un poquitito de la cámara. Estas botas a muchas... A muchas, a muchas, a muchas les gustó. De que están bonitas, están muy bonitas. La verdad que nunca había tenido unos botas como estas. Tiene la parte de la punta así como de pescadito. No sé cómo le llamen. Algo así. Y el taco no es tan alto que digamos. Y la verdad que está muy bonita. Aparte de que está bonita, es muy cómoda. O sea, no es como que esos zapatos cuando te los pones son súper incómodos. Que no puedes llegar a caminar. Lo bueno que sí puedo llegar a caminar con estos. Me gusta porque el jeans que tiene aquí es stretch. Se estira. Y el diseño es así como jeans roto. Me gusta porque te sostiene muy bien. O sea, te agarra la pierna y no se te cae. Porque tal vez hay algunas que tú te pones y se te va cayendo mientras que caminas. Esta es un poco incómodo. Pero con esta no me ha pasado eso. Y en la parte de aquí adentro lleva lo que es un cierre. Para que puedas meter muy bien tu pie. Y luego después lo cierras. Me gusta mucho. A pesar que no tiene plataforma, claro. Pero es cuestión ya de acostumbrarse. Pero sí, estos fueron mis zapatos. Uno de los zapatos favoritos, la verdad que tengo. Y me gustaron muchísimo, la verdad. Esta de aquí es en talla 24. Que en Japón es talla 24. Yo soy talla 24, 24 y medio. Que sería 38. Así que estas de acá están bien bonitas. En serio. Luego tengo esta de aquí. Que es como para... Cuando por ejemplo quieres hacer ejercicio. O quieres tal vez hacer un poco. Ejercitarte un poco. Mientras que limpias tu casa y todo eso. Te la puedes poner. Es como un chalequito. Déjeme que les muestro. Yo luego les voy a estar haciendo un pequeño recuadro. De los productos ya puestos. Y eso para que ustedes tengan una idea. Esta de acá es así. Es como un chaleco. Te lo pones. Y en la parte del pecho. En la parte donde está el pecho. Te lo sujeta. Eso es lo bueno. Que te sujeta el pecho. Y para eso tiene un cierre. Y en la parte de abajo. Que es separada. Este viene con esta. O como se llama esta parte. Que no me acuerdo ahorita. Se me olvidó. Esto de aquí tiene para estirar. Y para que abraces muy bien. Lo que es tu barriga. Este es en el caso de que por ejemplo. Quieras tal vez hacer ejercicio. O quieras limpiar tu casa. Y no quieres como que. Este tener la barriguita floja. Entonces pues. Puedes este. Ponértelo. Pero en este. Aquí hay en negro. Y en rosado. Si no me equivoco. Pero yo elegí este. En negrita. Ahora vamos con el otro. Que este de acá. No me lo he probado todavía. Pero me gusta. Me gustó mucho este pantalón. Cuando yo lo vi. Es un color que así nomás yo no tengo. Y lo que me agradó. Fue que en la parte de los costados. Lleva este detalle de. De. De pasadores. No se ve la piel. O sea es lo bueno. No se ve la piel. Solamente es un. Es una decoración nada más. Del pantalón. Es un material elástico. O sea que. Si se adhiere muy bien a la piel. Es talla L. Tiene. En la parte de atrás. Tiene un pequeño cierre. Este es un pantalón. Así de boca cerrada. O sea es boca. Como dicen. En la parte de abajo. Es cerrada. No es ancha. Es pegado. Y lo que me gusta. Que es un pantalón. De cintura alta. Y eso es lo que más me agradó. El pantalón es así. Miren así. Me gusta porque tal vez lo puedo acompañar con unos zapatos que tengo por ahí. Y la verdad me encantó mucho este pantalón chicas. Es elástico. Y bueno ya después yo les voy a estar mostrando un video de como. Como es que me queda este pantalón. Así que la verdad a mi me encantó la verdad este pantalón. Y estoy como que loca por probarlo. Aunque yo me lo voy a tener que llevar este a Perú para probarlo. Para usarlo por allá. Y bueno. Vamos con la otra prenda. Ahorita estoy con la hora. Porque ya mañana es algo tempranito. Y no se imaginarán todo lo querido que tengo aquí en mi departamento. Esta blusa de aquí. Bueno. Ahora sí. Esta blusa que está acá. Viene de esta manera. Es así media brillante. Así como un material medio sintético. Y tiene la boca ancha en las partes de las mangas. Y viene de esta manera. Lo único que no me gusta es como que a la hora que yo me lo pongo. Me siento media deforme. Es lo único. O sea no sé si elegí más la talla. Pero yo elegí talla L. Y la verdad como que no me siento tan cómoda con esta. Tal vez no sé si la acompañe con un pantalón cintura alta. No lo sé. Pero ya de luego después le pongo. Ya veo como lo hago. Y este. ¿Dónde está? Porque. Acá está. Perdón, perdón. Esta blusa trae una cintita. Tal vez ese era el problema. Que yo no me la había puesto con la cintita. Esta cintita va aquí en la cintura. Y te la amarras. Y bueno. Está bonita. Sí está bonita. Pero es cuestión ya de verlo como la utilizo. Ahora. Vamos con. Este de aquí. Que es el último creo yo. Esta de acá. Es la blusa que más me gustó. Es una blusa. Muy. Sensualona. Es muy sensualona. Es muy bonita la blusa. De verdad que a mí me gustó mucho. Porque lleva un escote. De aquí hasta abajo. Hasta el ombligo. Me gusta. Es así. Miren. Esta es una blusa que la verdad. A mí me encantó muchísimo. De verdad. Es suelta. O sea. Me gusta. O sea. Se ve tan bonita. Y en la parte de aquí abajo. Esta es la parte de abajo. Donde te abraza. Lo que viene a ser. A la parte de arriba del ombligo. Que lo abraza. ¿No? Entonces. Esta es una blusa que la verdad. A mí me gustó bastante. Tiene en la parte de atrás. Una pitita. Y viene así. Y se usa así. Me gusta. Esta de acá. La verdad que me encantó. Es una de mis favoritas. Pero solamente la utilicé una vez. Dos veces. Uno para un video. Y una. Y utilicé esa también para salir. Y es súper cómoda. O sea. Yo que no tengo chichis tan grandes. Y cuando yo. Yo la usé sin nada. Y a mí me gustó. Porque no sentí nada. Incómodo. Es lo que más me agradó. Pero. Si ustedes tienen esos straples. Que te sujeta. Pues lo puedes utilizar. O esos tape. Que se utilizan para los pezones. ¿No? Pero creo que. Eso sería todo. Chicas. No sé si me olvido de algo. No me acuerdo. Creo que no. Porque esa tienda me envió esas cosas. Y bueno. Chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Este video. Cuídaseme mucho. Y de aquí nos vemos. Hasta Perú. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Este haul. Y aquí abajo. Te voy a estar dejando. La página. Para que pases a mirar. Este. Los productos que tiene. Los productos son muy buenos. De esa tienda. Porque la verdad. Tienen muy buenos productos. Ha mejorado muchísimo. En la calidad de los productos. Porque al principio. Hace años. Los productos. La verdad. Que tú. Tú lo usabas. Era como para. Era como que ropa desechable. Por decirlo. Te lo ponías. Y ya después no te servía. Pero ahora. Ya como que. Han cambiado un poquito. El material. Y están cada vez mejor. Así que chicas. Nos vemos. Hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. Y bueno. De aquí será. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.